hola en este vídeo vamos a ver cómo resolver una ecuación diferencial utilizando el simulink de matlab para ello entonces vamos a resolver esta ecuación diferencial que aparece acá que es de segundo orden de 2x dt2 más 4x igual a 8 coseno cuadrado de 2t bueno entonces ya teniendo el simulink abierto vamos a hacer este esquema básicamente entonces lo que tenemos es lo siguiente en este bloque que lo pueden llamar de acá de la librería en donde dice funciones definidas por el usuario escogen este más la función y ahí entonces vamos a hacer lo siguiente en más la función cuando le damos doble clic entonces nos abre esto que es donde vamos a poder evitar la ecuación diferencial pero esa ecuación diferencial hay que evitarla teniendo despejado de la segunda derivada o sea que sería 8 coseno cuadrado de 2t y este término pasaría al otro lado restando tal como aparece acá entonces es esta función la que tiene la segunda derivada la que se va a resolver en simulink bien entonces necesito observen que cuando definí esa función quedó con dos argumentos que eran el tiempo y x entonces en el simulink esa función va a tener precisamente las dos entradas el tiempo y la x entonces para el tiempo vamos a utilizar el contador de tiempo de simulink que se lo pueden invocar de la librería escribiéndole clock y aquí está sería este primero que aparece aquí se lo arrastran a la ventana de trabajo y lo enlazan a este a esta entrada que es la de tiempo bueno la salida bueno y aquí enlazan el x recuerden que el x es la solución de la ecuación diferencial que sería la que está acá pero antes de llegar allá entonces vamos a tener que poner un integrador de segundo orden porque porque la ecuación diferencial que tenemos es de segundo orden si la ecuación diferencial hubiese sido de primer orden pues simplemente ponemos un integrador normal este lo pueden llamar de la librería copiando aquí integrador o integrator aquí está entonces utilizamos este uno de segundo orden y lo arrastran a la pantalla de trabajo y aquí estaría este bueno entonces miren que tiene una entrada que es u que es la función que definimos acá esta esta función que está aquí este pedacito y tiene como salidas x que sería la solución de la ecuación diferencial y de x es decir esto lo que finalmente va a hacer es integrar dos veces la expresión que tenemos cuando integramos una segunda derivada obtenemos una primera derivada que sería esta salida si esta primera derivada la volvemos a integrar entonces ya obtenemos x yo esta salida que está aquí la podría también llevar al osciloscopio que es este para ver la salida gráfica para mí solamente me interesa en este caso la solución para la ecuación diferencial que es x bueno y adicionalmente puse estos dos bloques que son este time y este y que son dos bloques que nos van a mandar esa variable al escritorio o al porque space de maldad y esta y que es la salida la solución de la ecuación diferencial que no es necesario pero de todas maneras es para que queden allá en en el espacio de trabajo de matlab y con este osciloscopio vamos a ver la salida o la respuesta gráfica del ejercicio bueno entonces para tener en cuenta aquí le damos doble clic y aquí vamos a definir las condiciones iniciales de la ecuación diferencial entonces tenemos x aquí y de x de t entonces voy a asumir que cuando x igual a cero la función solución también vale cero y lo mismo para la derivada cuando x igual a cero la derivada también vale cero aunque eso se puede editar pues para los valores que uno tiene bueno entonces habiendo definido ya eso y habiendo definido la función que describe la ecuación diferencial le damos aquí en al botón run bueno no hay problemas o sea que todo salió bien aquí tampoco hay problemas entonces ya podemos ver la solución gráfica dándole doble clic al osciloscopio y aquí estaría la respuesta que es básicamente la misma que obtuvimos con el método numérico y con el comando de 23 en en MATLAB bueno este método como les dije ahora es válido para cualquier ecuación diferencial del orden que necesiten simplemente ponen más o menos integradores dependiendo del orden de la ecuación diferencial y no olviden definir las condiciones iniciales esto que está aquí y esto que está aquí son digamos que accesorios es opcional este también ya teniendo este y este podríamos trabajar con esos valores en desde MATLAB directamente bueno eso ha sido todo espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en una próxima ocasión au au a 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